Cuando se estrena, oh, el 14 de octubre se estrena la película, ok, ok. So, el 14 de octubre se va a estar estrenando la película donde participa Tiago, se llama Cato. Vamos a ver, maybe la encontramos por ahí, nos activamos, dile no a la piratería y apoya La Vuelta en las plataformas. Yo voy a buscar la manera legal de yo apoyar La Vuelta. O sea, pero si es que no puede, pues tú sabes, te activas en el Viewing Session con Tailón en Twitch y nos la disfrutamos juntos. ¿Sabes lo que te digo? Pero por ahora vamos a activarnos por lo más reciente de Tiago y es el sencillo de lo que va a ser esa película que se llama Cato. El tema se llama Loco. Tú que estás viendo el replay, actívate por ahí, suscríbete en el canal. Sígueme en Instagram para que pueda formar parte de esta vuelta cuando la hacemos live. So, vamos a ver qué es lo que es con Tiago Loco. Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Porque Voy a cumplir todo Yo no espero nada, pero el Tiago, el panita, hackeado, hackeado. El cabrón cuando se trata de esta línea romántica así, creo que es uno de los que la está rompiendo de verdad. Y cuando hablo tema romántico, no es de que mami, métete estas dos pepas y espérame esta noche y hagámoslo hasta la madrugada. No, 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 no. Estamos hablando de un home antiqueo o de temas personales que te puedan llegar. Vamos a darle para atrás, a prestarle atención a esta letra como es, vamos a ver qué es lo que es. Loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Porque Voy a cumplir todos esos sueños Que algún día te juré Cuidar de mi hermana Mamá, juro, va a estar bien Voy a llorar cada vez que te recuerde Como la mujer Que me enseñó que los errores te vuelven más fuerte que ayer Sos la estrella en el cielo que me hace brillar Aunque a veces sienta que Me estoy volviendo loco Mega malo Aunque a veces sienta que el cielo que me hace brillar Aunque a veces sienta que Me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Nunca dudes de mi fe Mi fe Estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe El dolor es parte de la vida Pero Casamos las personas las que nos duele vivir Lo que perdimos es algún ser querido Y nadie llena ese vacío Por más que haya otro mil Y te juro que por ti no me desvío Aunque casi ni sonrío Y en la noche sienta frío Te prometo que siempre voy a estar luchando por lo mío Pa' llenar ese vacío Y para no meterme en lío Como muchos que hay en el barrio Los equiparos suenan a diario Un futuro es necesario No hay fecha pa' ser feliz en el calendario Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Porque me estoy volviendo loco Me dice que lleguen a ver esta canción por igual Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás Y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe Me estoy volviendo loco Todos me sabían poco We back We back We back We back Estamos live Ey Fuletazo, fuletazo Fuletazo, fuletazo, fuletazo Lamentablemente nos dieron un fuletazo Y fue mejor así 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 Que se cayera por copyright Fuera mejor así Fuera mejor así Vamos a escolar larguito Coño Ustedes no me pueden poner a reaccionar Esos temas así No, no Dieron un fuletazo Yo lo dije Lamentablemente Tiaguito pues ahora El copyright de lo que es en vivo Se ha puesto difícil Ya no es como antes Que se podían hacer las reacciones live Pero pues mira Si te tengo que resumir Vamos Esto va a ser el poder del editaje Ok La pendeja es que se cayó Y yo no me di de cuenta Que se cayó casi hasta el final de la canción No sé si lleguemos a ver esta canción Como quien dice algún día Si esta canción llega a subir algún día Pero Para ser el poder del editaje right now Opinión del tema y videoclip de Tiago Loco Ustedes van a decir que yo se lo estoy brillando a Tiago Ustedes van a decir que diablo Tailón Tú tienes que bajarle dos Jallita Pero eso es un 10 Eso es un 10 El tema Es un 10 Bebo El tema es un 10 El tema es un 10 No le busques por donde le quieras buscar Es un 10 Incluso Como dije Dios sabe lo que hace Porque es que tumbó la vuelta Pero El tema está cabrón El tema está cabrón Loco El pana El pana está hackeado El pana está hackeado guapi Ese tema está muy exacto ahora mismo Es verdad que ese tema está muy exacto ahora mismo Yo creo que Está así Sanchez El pana se fue hackeado ahí Y dice Tailón ¿Qué pasó? Tranquilo 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 Estamos de malo Yo necesito un maleanteo Ustedes me bajaron la nota aquí Yo necesito un maleanteo aquí Yo necesito un maleanteo Yo necesito un maleanteo Yo necesito un maleanteo aquí 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 Yo necesito un maleanteo aquí